No, no, Chucho Martínez, Chucho Martínez no le pasa, ¿por qué no le pasa a Vergara? ¿Por qué si le pasa a Cemex? Los dueños que no están ahí. Espérame, espérame, todos los que acabas de mencionar en determinado momento han trabajado con promotores. Y no tiene nada de malo, oye, yo llego, traigo un producto, oye, me interesa tu producto, ahí está tu 15% de comisión, amigo. No tiene nada de malo, nada de malo. El promotor principal del Real Madrid tiene a Mourinho, tiene a Pepe, tiene a Carvalho, tiene a... Pero malo cuando se toma, cuando se hace mal, Raúl. Tú conoces a alguien, te lo digo a la pausa, tú conoces a alguien muy cercano, muy, muy cercano, que no lo dejaron entrar a ese medio. ¿Por qué? Porque no le entraba. Sí, sí, porque todo estaba sucio. Exacto. Ahora, cuando se hacen bien las cosas, no hay ningún problema. Cuando se hacen malas cosas, que desafortunadamente nos hemos enterado en México, que en ocasiones se han hecho malas cosas entre algunos promotores, pues entonces sí dice... Oye, pero ese es el punto. Pero yo no lo hiciste, pero yo no lo hiciste, yo hiciste. Hasta donde llegue ese mismo promotor, por ejemplo, vamos a decir nombre, las cosas como son. Hasta donde llegó Carlos Hurtado es porque hasta ahí quisieron los directivos dejarlo. Hay muchos equipos que le dijeron a Hurtado, oye, no, espérame, si me traes a un jugador es tanto por ciento, y punto, y se acabó. Hablando de cuando, que fue con lo que empezamos, que juega en Santos, ahí hacía y deshacía. Y bueno, un directivo que hoy es asesor. No en la época de ir a Rago Reyes. No ahora, y es a lo que iba. O sea, un directivo que hoy es asesor de Chivas. Sí. Y, bueno, él me contaba que en aquel tiempo, bueno, no es cierto, no estoy hablando de hace tanto tiempo, le quiso vender un jugador a Santos, de Chivas a Santos, o por lo menos estaban en pláticas, y aquel hablaba como si fuera dueño de Santos, hasta que le cerraron la puerta. Alejandro tiene la culpa. Hasta que le cerraron la puerta. El que tiene la culpa es el dueño de la tienda. No, pero yo no estoy hablando de culpa, yo no estoy hablando de situaciones que son reales y que pasan. Yo la podría cambiar, ¿por qué no decir que Hurtado hizo campeón? Pero pasa. ¿Por qué no decir que Hurtado hizo campeón donde hizo Santos? No, no lo hizo campeón. No, no lo creo, y no está el trabajo de eso. Me refiero en el técnico, no hizo campeón los jugadores. Si estamos diciendo, yo estoy haciéndolo con la misma exageración, si decimos... Pero para exageración. Sí, porque si decimos que... Es que la exageración es tuya, Juan. No, la exageración es tuya. Yo nada más estoy diciendo que pasa. Primero, desde que empezó el programa, me has interrumpido en cada idea que yo he querido decir. Ahora me dices que la exageración es mía. Vamos con tiempo. No, no. No, nada más estoy diciendo. Está bien. Yo lo único que digo es que pasa. No vamos con tiempo, pero vuelve a interrumpir. Que ellos pasen todo lo mal. Que lo han hecho mal es una realidad. La exageración no te lo tomes personal. No te lo tomes personal. Yo estoy hablando que para mí me parece exagerado como se habla de los promotores. No es hoy, lo he dicho siempre. En alguna ocasión estábamos yo aquí y dije, oye, ¿pero qué tiene de satánico lo del promotor? Si tú eres dueño del coche y te venden llantas de triciclo y las compras, es tu responsabilidad.